qué tal mi gente de super boxeo bueno el día de ayer teníamos la esperada cartelera de casey y contra logan paul y en dicha cartelera teníamos lo que era para abrir la pelea del británico billy joe sander un contra el argentino marcelo cóceres por el título de peso supermedio de la o mb 168 libras título propiedad del británico billy joe sander y pues en la pelea de saunders contra marcelo cóceres en el primer round vimos a un saunders que salió a pelear como siempre lo hace de manera técnica usando su distancia usando su mejor boxeo en este primer round saunders metió buenos golpes incluso uno que afectó la humanidad de marcelo cóceres esto se vio muy bien por parte de saunders y pues cóceres en este primer round pierde llega a su esquina y al parecer le dieron buenas indicaciones ya que en el segundo round vemos a un cóceres que empieza a trabajar el cuerpo que empieza a trabajar el plexo solar una buena insistencia en el plexo solar y saunders intentando marcar su distancia los siguientes rounds fueron así el tratando de marcar el cuerpo coseres más tratando de marcar el cuerpo pero saunders a través de su mejor boxeo pues manejándolo manejándolo pero eran muchos serán cerrados luego de haber pasado la mitad de la pelea los primeros seis rounds vemos que cóceres empieza a manejar mejor su golpeo arriba y su golpeo abajo empieza a incomodarse la saunders tanto así que saunders empezó a ensuciar la pelea marcelo cóceres empezó a ganar rounds marcelo cóceres empezó a ganar rounds y a incomodarle la pelea saunders cosa que se notó y se notó mucho por la cara de incomodidad que mostraba saunders y por las múltiples veces que saunders usó muchas artimañas y cosas que están fuera de lo legal el referee fue un poco tolerante diría yo con saunders que pues como muchos boxeadores británicos se la saben todas las artimañas se saben todas las mañas pero en saunders esto siempre suele ser muy excesivo pues ya para el round 9 vemos a un marcelo cóceres que empieza a bajar el ritmo esto parte de que había tirado muchos golpes de que pues es una tendencia que tiene a decaer su ritmo y saunders empezaba a esquivar sus golpes para hacerlo cansarse además del clinch entre otras cosas para principios de round 11 billy joe saunders peco con un buen oper a marcelo cóceres esto más el efecto cansancio de haber recorrido la distancia de los 11 rounds lo mandó a la lona luego de estos saunders lo envió otra vez a la lona y cóceres sobrevive de manera milagrosa la tercera vez que en el round 11 billy joe saunders envía a marcelo cóceres a la lona fue producto del golpe y del cansancio ya no se pudo parar pero de igual manera hay que aplaudir a marcelo cóceres ya que era su primera pelea titular y lo hizo muy bien dicho por el mismo saunders en la entrevista al final de la pelea sabía que tenía que noquearlo esto fue lo que saunders dijo sabía que tenía que noquearlo porque había ganado unos cuantos asaltos y tenía que ganar de manera segura saunders también pidió disculpas al público por la mala pelea creo que saunders debe enfocarse porque esta era una pelea para el brillar y para atraer nuevo público al boxeo ya que era en la cartelera de los youtubers de igual manera me gustaría que dejes tu comentario que dejes tu like que aquí en la campanita y que te suscribas a mi canal y ya sabes esto fue super boxeo